Música 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 ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Santo Domingo y nos vamos al concierto de Bad Bunny Como ya también pueden saber, Bad Bunny es uno de los artistas latinos más famosos del momento Y se me ocurrió la gran idea de hacerle un vlog y mostrarle todo, cómo es la travesía, cómo fue mi experiencia Así que vamos juntos a disfrutar Y en esta ocasión, amigos, decidimos no venir en tour, vinimos en cuenta propia y nos quedamos en un hotel llamado Hotel Catalonia Santo Domingo Que está frente al mar, amigos, ahí se puede ver Entonces vamos a mostrarle un poco la habitación, qué tal está Un pequeño armario, aquí tenemos una cafetera y una gran cosa, aquí debajo Bueno, aquí debajo tenemos la caja fuerte Trándole un poco de este hotel, que es una buena opción Más adelante les voy a decir el precio, este es el baño Es una buena opción, si vienen y deciden quedarse en un hotel Y esta es nuestra habitación completa, aquí está Lo más espectacular, amigos, la vista que tenemos al mar Caribe Esta es toda nuestra habitación Y esta habitación, amigos, por una noche nos costó 115 dólares aproximadamente Sin desayuno Y el nombre del hotel, como ya les dije, es el Hotel Catalonia Santo Domingo Más adelante, amigos, les vamos a mostrar el outfit Y quiero que me lo dejen en los comentarios qué tal se ve Así que, en breve Y el hotel que nos estamos quedando tiene un gimnasio Vamos a entrar a ver Espectacular, amigos, miren qué gimnasio más Wow Más nítido, amigos, ustedes se imaginan aquí Que saben mañana, posiblemente venga mañana y haga un poco de ejercicio aquí Con esta vista toda la mañana aquí Y un buen juego de la NBA aquí en pantalla Y amigos, justo al lado del gimnasio está el área de la piscina Que hay un pequeño bar aquí Algo bien cool, amigos Voy a recoger a la piscina Un pequeño bar ahí Una barra Y No creo que puede faltar la vista al mar Caribe Ahí está El área de la piscina La piscina está abierta hasta las 11 de la noche Según lo que nos dijeron en el lobby Y amigos, vinimos a comer algo aquí A un restaurante famoso de aquí De la ciudad de Santo Domingo Estamos esperando Nos están buscando una mesa Estamos aquí a la espera Amigos, aquí en el restaurante que vinimos Se llama Viralata Un restaurante muy famoso de aquí de Santo Domingo Vamos a mostrar lo que pedimos Esto fue lo que pedimos Tenemos que tener mucha energía para el concierto Vamos a ver el número Y amigos, un poco tarde Pero ya estamos listos para el concierto Dígame cuánto le dan al outfit del 1 al 10 Dejémoslo en los comentarios aquí Amigos, llegamos al concierto Llegando al concierto de Balbón Esto está lleno de seguridad Militarizado Tienen todo el área Del Estadio Olímpico Hay mucha seguridad Ya estamos llegando un poquito tarde De un pequeño imprevisto Lo vamos a contar mal al paso Vamos a ver Vamos a tratar de entrar ahora Repleto, amigos, de seguridad La calle Una calle por allá está cerrada Como dos calles cerradas Que rodean el Estadio Olímpico Estamos buscando nuestra entrada Amigos, llevo de un largo rato caminando aquí Grandísimo Ya encontramos De cada de nosotros Estamos aquí Vamos a ver la bebida que presa ¿Cuál es el precio de las bebidas aquí? Aquí adentro, vamos a ver A mí bien, aquí están los precios No están meñenos tragos ¿Qué se puede ver ahí? No están meñenos tragos Solo botellas completas Tienes que preparar tu propio trago Vamos a ver Mi trago Yo voy a comprar Una botella Esta botella plata No hay botella entera No hay botella entera No hay botella entera Si tú quieres que te gustó Yo sé que tú viva Quizás hoy estaba recién, ahora está buenata y no lo presumas Si yo fuera tu gato, sufriera una foto a los piernas ¿Cómo dicen? Pa' que todo el mundo vea lo rica que está en mi vida Es mi droga, esta noche no le voy No hay amarrarse, solo quiere party No hay tenga suerte, porque no, porque no puede llenarte Pero yo voy a mi papá y tu madre Baby, ya yo me interese, no está cuando me ve Yo, 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 yo Que se siente una bulla, son todos amigos Todavía yo te quiero Pero saca un error Porque yo tú no me quieres Y yo soy así No quiero ser más así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!